La CONCACAF dio a conocer los nombres de los candidatos para los premios que año con año entrega lo mejor de la zona, tanto a nivel de selecciones como de clubes en ambas ramas. El 2015 fue un año con especial actividad, pues más allá de los torneos como la CONCACAMPIONS o la Copa Oro, también iniciaron las eliminatorias. Se definió la Copa CONCACAF, el Prolímpico y se jugó el Mundial Femenil con la participación de varios combinados de la región como Estados Unidos y México. Son cinco los jugadores mexicanos nominados a jugador del año, Javier Chicharito Hernández, Oribe Peralta, Andrés Guardado, Jesús Manuel Corona e Irving Lozano, además de Brian Ruiz de Costa Rica, Klim Dempsey, Clyde Laring, Michael Bradley y Rodolf Austin de los Estados Unidos. Para portero del año los mexicanos nominados son Moisés Muñoz y Guillermo Ochoa, pues más allá de su inactividad en el Málaga, fue el titular de la selección mexicana en la Copa Oro pasada. Con respecto a los técnicos, Miguel El Piojo Herrera y Raúl El Potro Gutiérrez son los nominados para entrenador del año por lo hecho en la Copa Oro y el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 respectivamente. Cecilia Santiago es la única mexicana nominada en el fútbol femenil y compite para ser la portera del año en la confederación aunque lo hecho por Hobbs solo en el Mundial parece dejar a sus rivales sin competencia.